No sé, joder, o sea, que hay que ir a esto del punto de vida. ¿No? ¿Vale? Eso es la típica. ¿Escucháis? Yo no tengo el curso, porque esto tienes que tenerlo en tu... Eso es. Esa es. ¿Vale? Porque tendría que tocar con esto una temporada para cogerle un... Y ahí, es solamente esa final, o sea, tirar el sí, entonces es que tire el dos, ¿vale? Esto es muy cachondo, ¿no? Eso es, yo no tengo pillado a la vuelta. ¿Vale? Bueno, ahora, eso. ¿Vale? 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 este sería un poquito de contrabajo, que es el escurro ¿no?